Servicios informativos Hola amigos, bienvenidos a este nuevo InfoMatrix de hoy día 23 de marzo del 2014. Hola Nuria Casas, ¿cómo estamos? Hola Miguel, ¿qué tal? Muy bien. ¿Estás bien? Sí. Bueno, ¿qué noticias tenemos por ahí, Nuria? Bueno, mira, mi primera noticia va sobre el avión desaparecido, el famoso avión que llevan más de dos semanas buscándolo y no lo encuentran. No es que tenga nada nuevo, porque lo nuevo ya lo dijo el primer ministro de Malasia, que confirmó que el avión se había estrellado al sur del Oceano Índico, al sur, y que realmente había muerto toda la tripulación y todos los pasajeros. Pero a mí me ha sorprendido, bueno, me ha sorprendido, o sea que la noticia que más, porque claro, no se sabía nada de los familiares, y entonces los familiares realmente se han concentrado delante de la embajada de Malasia en Pekín, unas 200 personas para reclamar claridad en el caso y exigir pruebas, porque claro, o sea, la conclusión que ha tomado el ministro de Malasia, realmente no obedece a pruebas, sino que son deducciones porque realmente no han encontrado exactamente dónde está el avión. Entonces, Miguel, claro, yo seguimos, yo creo que seguimos en el misterio. Seguimos igual, seguimos igual, yo estoy seguro, lo dije en su día, incluso me retaron, ¿no? Dijeron, y si aparece el avión y tú acabas de decir esto, ¿qué va a pasar, no? Porque yo tengo claro que ese avión no va a aparecer en la Tierra, no va a aparecer aquí. Como otros que han desaparecido. Como tantísimos otros que han desaparecido. Esta desaparición obedece más a algo dimensional que otra cosa. Móviles, un montón, ¿verdad? O sea, había ahí unos señores con unos, digamos, unos semiconductores que justamente al morir todos la patente queda para el señor Jacob Rothschild. Gente, ingenieros allí que había también con el asunto de los microchips. Cosas oscuras, muchísimas, se ha especulado muchísimo. Pero al final, al final, el avión no se ha encontrado. Y te digo una cosa, aunque lo encontraran, yo seguiría teniendo mis dudas. Porque esta gente hace como el David Copperfield, que hace aparecer y desaparecen los aviones cuando le da la gana. Y si no, que lo digan en el pentágono. No, la pena es que cuando hay tantas teorías sobre un tema, justamente llega un momento en que no te crees ninguna. Claro. Es un poco la estrategia suya, yo creo. O sea, esto es como el cuento del lobo y la sobeja. Que viene el lobo, que no viene. A la cuarta vez ya te olvidas del lobo. Ya no le haces caso del lobo ni de nada. Bueno, yo tengo otra noticia y tampoco es una noticia concreta de ahora, sino que se está viendo venir. Hay, ya se ha firmado, otra política, otro acuerdo de colaboración, de cooperación político-militar entre Rusia y China. O sea, esa nueva alianza entre Rusia y China va a cambiar el equilibrio de las fuerzas en el mundo. Hasta ahora, Europa y Estados Unidos eran los que marcaban un poco la pauta. Pero bueno, ahora parece que ese bloque ruso y chino va a cambiar totalmente la política. Hace un tiempo se quejaba el ministro de Interior, el ministro de Defensa ruso, de que estando ellos en la OTAN, resulta que todos los misiles de la OTAN están apuntando hacia ellos. Es decir, a Rusia, ¿no? Bueno, él decía que por ende ellos, sus misiles tenían que apuntar hacia quien los apuntaba ellos. Con lo cual, acabamos con misiles rusos apuntando hacia nuestra base de ROTAN... Bueno, nuestra, no, perdón. La base americana que hay en territorio español, en ROTAN-Cádiz, que es un pequeño matiz. Entonces, bueno, este nuevo complejo político, militar, económico va a marcar la pauta, yo creo, en los próximos años. Termina un poquito, entre comillas, la hegemonía americana. Y quizá, si lo que realmente se busca es el equilibrio, sí lo están consiguiendo. Porque con América, con Estados Unidos, está aliado Europa e Israel. Yo creo que son las grandes potencias, ¿no? Y luego Rusia tiene China, Rusia, quizá Venezuela, quizá, diría Cuba, quizá algunos otros países, quizá Brasil, que forman ese otro bloque. Quizá es lo bueno que esté la cosa equilibrada, ¿no? Aunque, bueno, no sé hasta qué punto más arriba se están tomando las cendrecitas juntos. El equilibrio exacto, ¿no? El equilibrio siempre es un equilibrio de fuerzas que no paran de enseñarse los juguetes nuevos y estas cosas. Sí, enseñarse los dientes. Bueno, pues yo otra que he recogido es que según la agencia Reuters, Israel está cerrando todas las embajadas y consulados en todo el mundo. Esto es, esto huele a chamusquina, esto además es de ayer, ¿no? Sí, porque es que además yo no lo he visto en ningún otro medio. Y me da, me da un poco de pavor porque exactamente qué, qué, qué es lo que lleva a Israel a actuar así, ¿no? Algo saben que no sabemos, es evidente, pero sí que huele muy mal. Todas las embajadas. De todos los países del mundo. Bueno, vamos a ver por dónde salen. Seguiremos, exacto, seguiremos la noticia a ver a dónde nos lleva. Bueno, y una última noticia es que tanto Estados Unidos como la Unión Europea, en ese bloque en el que presuntamente estamos, bloque amigo, pues están aprobando, o sea, de alguna forma implícita, la represión que ha habido en España a raíz de esa marcha por la dignidad del 22 de marzo, donde a mí esto no deja, me hace hasta gracia, ¿no? O sea, dicen que según la policía unas 80, 100 mil personas, según la organización dos millones y medio. A ver, entre 80 mil y dos millones y medio hay una pequeña diferencia, que luego ellos querrán que los niños españoles aprueben las matemáticas, pero con estos temas, ¿por qué quieres que te diga, no? Y además, hay unas camaritas fantásticas, que seguro que no valen mucho, señores, piénsenselo, que seguramente el Estado puede comprar una. Que haces una foto y ya te están contando todas las cabecitas de la gente, o sea, no hay ni que calcular mucho. Entonces, por favor, un poco de dignidad a la hora de engañar, hombre, que tontos, no sé, o es que les gusta tratarnos como tontos, ¿no? De 80 a dos millones y medio. Bueno, pues algunos medios españoles sí informaron, sí, en más alternativos, de que había cientos de heridos, esos infiltrados que llegaron después, curiosamente todos con capucha y muchas veces se olvidan de cambiarse las botas, y son botas militares, ¿eh? Curiosamente. Ahí lo dejo, pero con capucha y tal. Cuando era una manifestación pacífica, una manifestación donde estaban, pues, madres, doctores, hijos, bueno... Gente, gente normal. Gente normal, indignados, los que tienen. Es que estamos haciendo... Algunos medios españoles le informaron, pero, por ejemplo, en Francia no lo publicó, se publicó absolutamente nada. Y en otros países exactamente igual. Por contra, un poco como contraste, tenemos que, con otra flagrante violación de los derechos humanos y de la libertad de expresión que hubo en Ucrania, ahí sí, ahí estuvieron publicándola hasta la saciedad, o como cuando ocurre algo, pues, ¿qué digo yo?, Venezuela o alguna cosa de estas, lo publican hasta que ya acabas harto de la noticia. Bueno, queda lejos, ¿no?, y parece que no se pueda contagiar. Sí, 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 pero fíjate, porque lo cuentan tanto si está lejos, ¿no?, que estamos hablando en España y dentro del contexto de Europa, oye, y curiosamente, nadie publica nada. Ahí se ve, yo veo el doble rasero y también veo, o entreveo, la complicidad en los gobiernos, porque la misma que está haciendo esa política de censura en España, la están haciendo también en otros países de Europa. Con lo cual, están compinchados desde ahí, ¿sabes? Mala noticia. No, bueno, pero real. Muy bien, bueno, pues, y con esto tenías... Sí, la programación, la programación de hoy es a las 9, el InfoMatrix, a las 9 y media el Centro Espiritual con Amparo y Maribel, a las 22, un documental súper interesante, según me has dicho, de Alción Pleiades. Que no sé dónde han salido... Que es la primera parte. No sé, perdona que te interrumpan, no sé dónde han salido, pero tienen una información tremenda, no os lo perdáis este documental, de verdad que yo el otro día lo di y digo, guau, esta gente sabe un poquito. Os doy el título, Crisis en Ucrania, plan siniestro de la élite. O sea que sí, que realmente tiene que ser muy interesante. Y a las 11 tenemos la conferencia de Luis Carlos Campos, La conspiración reptiliana Illuminati, en el cuarto congreso de Ciencia y Espíritu. Bueno. Que seguramente también será interesante. De unido, de unido. Pues como veis, el programa de hoy, completito, como siempre pretendemos hacerlo, se admiten sugerencias, etcétera, de todos los que estáis viendo esta televisión de forma habitual, que sepáis que ya somos unas 6.000 personas aproximadamente los que estamos conectados a este medio y, bueno, pues ya sabéis que esto se repite cada tres horas, etcétera, para que todo el mundo pueda verlo. Gracias a nuestro equipo técnico, gracias Julián Álvarez, Rupera y Javier Escudier, y muchas gracias Silvia Casas, Nuria Casas. ¡Miguel! De verdad, de verdad, que me haces tener mucha desconfianza de quién es esa Silvia. No tengo otra, no tengo otra, lo siento, como mucho una hermana que se llama Silvia. Bueno, lo siento mucho, Nuria. Y muchas gracias, y sobre todo muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí. Gracias. Muchas gracias. Servicios Informativos